Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo y en la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Ha echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Ha echado a la mar, ha echado a la mar Quien los perseguía, jinete y caballo Ha echado a la mar, echó a la mar Los carros del faraón ¡Hey, hey!